Transmitiendo en vivo desde el paseo de la Reforma de Iren se cayó el cable del fincho de Metrobús. Es que es una fincha super moto. Vamos a pasar rápido, vamos a pasar rápido. Chíngase, chíngase. ¿Vieron? Eso es pinche. Ayuda, chingada madre. Y en lo que seguimos. Estamos en ruta, vamos al Canton. Saludos. 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 Saludos.